Oye Alexander, hay una pregunta ¿Qué te puedes recomendar A tus seguidores, a tus fans Alguna sugerencia De finanzas personales, de cómo tú Te administras, algo que Nos puedas tú comentar. Lo que he aprendido es A tratar de dividir en tres De dividir en tres, o sea Es difícil a veces, pero lo intento Ahorita, de dividir en tres el ingreso Lo hago de esta manera, o sea, primero Pago los gastos Indispensables, y luego del excedente Ahí es donde lo divido Lo divido en tres. Un tercio se va Para inversiones De mi misma carrera o algo, o sea, para tener Es un fondo de inversión. Otro tercio Se va a ahorro, que a veces Es criptomoneda, a veces es Simplemente un fondo de inversión ¿Cómo se llama? De Estable De bajar riesgo. Pagaré el mes de dinero Y todo así. Exactamente Y el otro tercio, pues para más bien Ya como para un poco disfrutar la vida Open Open